¿A qué juega esta versión de Cerro Porteño 2024? ¿Cuál es el funcionamiento de Cerro? ¿Cómo juega Cerro? Por ahí algunos nombres interesantes de la plantilla. Cerro Porteño juega un 4-3-3 muy bien definido, un 4-3 que casi en todos los partidos se ve, o al menos en todo el ciclo, con Iturbe y Cecilio Domínguez por las bandas y Churín o Edu de un nacimiento, que es el 9 que se trajo en este mercado. Cerro Porteño juega 4-3-3. Los tres mediocampistas del medio son Fabricio Peralta, en algunos casos Carrascal y Robert Pires da Mota. A mí me gusta este equipo principalmente porque combina velocidad por los extremos y Edu que me parece que es un muy buen goleador.